...es muy fácil, envíe una foto de tu producto favorito y preferido al 998-198-813, 998-198-813, si de las discusiones y sea uno de los ganadores de televisores, manesines y ciencias de productos o mire de vales instantáneos. ¡Pawlet! 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 La selección peruana del mundo entonces ha ganado, y la gran figura del partido, pues, ya luta la madura. ¡Qué chocle, un gustazo! Como siempre, esperamos, a la mano de un sistema de invitados, una próxima elección del canal oficial de la selección. Hoy a las 11.45, no se muevan, no pueden perderse, porque tenemos un programa en Vecino Catar, el mundial. Hoy vamos a repasar un partidazo. ¡Benecitas, unidos, hoy, estadounidico, oye! ¡Nos pedimos gracias! ¡Un gusto, como siempre! ¡Vamos, chau, chau! ¡Vamos! ¡Sana una camioneta cero kilómetros y 200.000 soles de efectivo! ¡Respíjate en internet y participa! ¡Tú también construyes con Marcelo San Equipa! ¡La seguridad de un tierra! ¡Cemento Sol! ¡Vamos!